Música Amigos de Arena Luchas, nos encontramos aquí en Taquería Chabelo en la conferencia de prensa de Magazine y Máscara Nocturna con una de las participantes de este gran cartel como lo es Princesa Azul Princesa Azul, buenas tardes y gracias por este espacio ¿Qué nos puedes dar en tu opinión sobre este cartel y sobre las rivales que vas a tener enfrente junto con tus compañeras? como son Bengalí y Rey Moscura Gracias a ti por el espacio Bueno, pues es un cartel que va muy completo está muy, muy completo va de todo tipo de luchadores desde juventud, o sea, hombres, mujeres, exotos Bueno, pues aquí es una parte de divas donde vamos a hacer un homenaje con dos grandes exóticos que como lo dice un vuelvo de estrellas y el diva salvaje entonces es un gran compromiso lo que traemos para este 28 la verdad que es muy nerviosa, muy contenta por estar en mi cartel agradecida con Lucho Libre Magas y producción en Máscara Nocturna lo reitero, ¿no? seguir apoyando el talento y bueno, pues vamos y viene Bengalí viene Rey Moscura de mi equipo la verdad es que no vengo mal acompañada al contrario vengo muy bien acompañada nuestros estilos son semejantes sin embargo de los dos a dos con experiencia pues ya bastante bastante larga una meditería muy larga pero más allá de miedo creo que es un respeto pues como lo dijiste también en la conferencia de prensa de que la lucha libre femenil ahorita ha tenido un apoyo enorme incluso hay empresas que se dedican especialmente a la lucha libre femenil y pues lo dijiste muy bien que la lucha libre femenil la están dejando ustedes en muy en alto y en muy buenos manos si, la verdad es que hay hay empresas hay promotoras que han estado apoyando al talento femenil pero no confundamos tampoco este trabajo por se ha dado muchísimo también que se estén apoyando al talento por la parte del morbo y se ha estado también apoyando por la parte de que somos los luchadores profesionales que somos al talento de alto rendimiento entonces no hay que confundir esa parte la lucha libre femenil se está quedando en buenas manos me reconozco varias compañeras que han trabajado han estado quitando piedra para llegar a un lugar siguen quitando piedra y siguen siendo más en los carteles entonces no confundamos esa parte y bueno espero que las demás compañeras sigan también echándole ganas para que se queden buenas manos a lucha libre y pues siga teniendo un valor pues muchas gracias princesa azul por este espacio por esta entrevista y mucho éxito en tus presentaciones de este 28 de abril en la Arena López Mateos y en todas tus demás presentaciones muchas gracias 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 gracias